Soy crítico en lo de las composiciones Empírico, observador de sus acciones Soy místico porque hago bien mis oraciones Sujeto que ha predicado que le sobran pantalones para alzar la voz Y así que en este movimiento haya más gente pensante y no raperos del momento La revolución y el arte poético de este tiempo Está en amenaza porque ya se está extinguiendo Por culpa de fanáticos que se sienten raperos Esto va para ustedes y voy a ser bien certero Se sienten cancerbero y se oyen como el del dinero Si va a incursionar en esto, métale cerebro Escribo y compongo lo que yo siento De hablar la verdad, este es el momento Así que callado y tome asiento No me haga enojar o si no lo siento Mi hemisferio derecho está en acecho, ponte trucha Merodeando en tu lecho como un tipo con capucha Pasa desapercibido, pero cuando es el momento Con balas literarias te dispara y quedas muerto Yo compongo mis versos con autonomía sintáctica Física cuántica reflejada en mi semática Temática pragmática, maestro de esta práctica En resumidas cuentas, tus rimas suenan básicas Chau! Gracias.